Gracias, señora presidenta. Permítanme que mis primeras palabras sean un reconocimiento para Victoria Rosel. La condena del criminal Alba revela que las cloacas no siempre ganan. Señor Pedro Sánchez, muchas gracias por su comparecencia. Los Consejos Europeos tratan temas cruciales, de enorme importancia estratégica para nuestra patria, que, por desgracia, no siempre forman parte de la agenda política o de la agenda mediática. He estado tomando notas de su intervención y, aunque no podré ser exhaustivo porque apenas cuento con diez minutos, sí quería señalar algunas cuestiones a propósito de su informe. Los desafíos europeos son retos cruciales para España, retos que nuestro país no puede afrontar desde una posición subsidiaria. Usted ha dicho literalmente que hay que generar certidumbres y que hay que apostar por una Europa próspera. Creo que estará de acuerdo conmigo que para ello es necesario un Gobierno estable, que para ello es necesario un Gobierno que cuente con una base parlamentaria sólida y que apueste de manera inequívoca por aquello de lo que la Unión Europea se olvidó y que provocó su crisis. Los derechos sociales, los derechos humanos y la soberanía como base de sostenibilidad del proyecto europeo. Ha hablado usted de los valores de la Revolución Francesa y nos ha gustado mucho escuchar eso. Pero eso, para que no se quede simplemente en palabras, se tiene que traducir en políticas sociales que protejan los servicios públicos en los países del sur de Europa. La Revolución Francesa puso sobre la mesa las bases de la modernidad. Esas bases de la modernidad sin igualdad no se pueden construir. Habla usted, como no podría ser de otra manera, de los problemas del Brexit, el Brexit condicionará el futuro de Europa y también las relaciones geopolíticas. Afecta a cientos de miles de compatriotas españoles que viven y trabajan en el Reino Unido. No estoy de acuerdo con usted con que el problema político del Reino Unido sea el frentismo. El señor Boris Johnson, con la ayuda de la reina de Inglaterra, ha secuestrado la sede de la soberanía popular, la Cámara de los Comunes, disolviendo el Parlamento que le hizo primer ministro. Y, al mismo tiempo, apuesta por una salida dura, que es lo que defienden los reaccionarios, por contra lo que está defendiendo Jeremy Corbyn. Ojalá ustedes tomaran ejemplo de algunas cosas de las que están haciendo últimamente los laboristas británicos. Están defendiendo una política mucho más sensata, planteando un nuevo referéndum. Creo que el problema no es el frentismo. El problema es que, mientras mandan los reaccionarios y no puedan gobernar los que tienen propuestas sensatas, la situación va a empeorar. Y aquí usted ha dicho literalmente que hay que estar preparados para cualquier escenario. Es muy difícil que un Gobierno en funciones o un Gobierno que no contara con una mayoría parlamentaria sólida pueda afrontar con la fuerza y el rigor necesario las imprevisiones o las situaciones que puede generar el Brexit. Ha habido un país que no ha estado en su análisis y querría hacerle un par de comentarios, que es Italia. Italia es un país muy particular, un país muy interesante con el que a veces se pueden trazar paralelismos. Si se acuerdan, hace algunas semanas ustedes eran muy críticos con el Movimiento 5 Stelle. Y, sin embargo, ahora el partido que es su referente en Italia, el Partido Democrático, ha hecho un Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Stelle. Le aseguro que ha habido mucha más dureza y mucha más aspereza entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle que entre ustedes y nosotros. Y creo que hay dos lecciones muy interesantes de la política italiana que usted, señor presidente, debería tener en cuenta. Una, es preferible siempre un Gobierno de coalición antes que una repetición electoral. Segunda lección italiana, la gente no ve bien cuando alguien trata de adelantar unas elecciones para obtener ventajas electorales. Eso es lo que le ha pasado a Salvini, que al final se ve con que no tiene tantos apoyos como creía y se encuentra con que el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle han construido un Gobierno de coalición. Creo que se equivocará usted si hace caso a los asesores que le dicen que por algún escaño más a usted le conviene obligar a los españoles a que voten otra vez. Creo que las lecciones italianas, en este caso, son enormemente útiles para los intereses de nuestro país. Habla de usted, señor Sánchez, de economía, pero he echado en falta que no mencione usted algo de lo que muchos economistas alertan y es una recesión que podría llegar. Una recesión en el contexto de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, a la que se une el frenazo de la economía alemana y el Brexit. Usted sabe lo que va a pasar si llega la recesión. Algunos medios financieros van a pedir lo de siempre, más recortes. Precisamente esos recortes fueron los que destruyeron a los proyectos políticos socialdemócratas en la Unión Europea. Se demostró el fracaso de las recetas de Tony Blair y de Gerhard Schroeder. Si llega una recesión a Europa, usted ha dicho literalmente Europa que protege a los vulnerables, que si Europa protege a los vulnerables, esta es la mejor vacuna frente a las fuerzas de extrema derecha. Si llega esa recesión, creo que estará de acuerdo conmigo en que nuestro país necesita un gobierno estable, un gobierno con una base parlamentaria sólida, superior a la que representan las tres derechas y que asuma la protección de los ciudadanos, que asuma la seguridad, no entendida como concertinas o como políticas que se fundamentan en la acción del Ministerio del Interior, sino como políticas que se fundamentan en la protección de los servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones, los salarios y la reforma fiscal progresiva como clave fundamental para que nuestro país pueda resistir una recesión. Podemos ser líderes en Europa, junto además al gobierno italiano, que ahora va a plantear cosas muy interesantes, diciendo que la única manera de que Europa resista su desintegración es defender sus bases de sostenibilidad histórica, la protección de los derechos sociales, los derechos humanos y la soberanía. Habla usted de desafíos climáticos y está muy bien, pero un gobierno que afronte los desafíos climáticos tiene que ser más específicos. La apuesta por las energías renovables tiene que ser inequívoca. España necesita una empresa pública de energía que compita de tú a tú con el oligopolio eléctrico para poder bajar la factura de la luz y hay que acabar de una vez con las puertas giratorias. Mientras haya exministros del Partido Popular, del Partido Socialista o de otras formaciones políticas que se sienten en consejos de administración de empresas energéticas, no se podrá afrontar con dignidad y con seriedad los desafíos que plantea el cambio climático y que los jóvenes nos están exigiendo en la calle. A propósito de la política migratoria, que ha estado también en su intervención, creo que sus palabras han sido vagas. Es escandaloso, señor Sánchez, que en Europa estemos discutiendo de quién tiene derecho a rescatar o de si hay que poner concertinas o no hay que ponerlas, o si las ponemos aquí o si financiamos a Marruecos para que las pongan al otro lado de la frontera. Creo que Europa debe respetar los derechos humanos y permítame una crítica. Ustedes empezaron muy bien con el Aquarius, pero creo que se equivocaron este verano con el Open Arms. Se equivocaron al amenazarles con sanciones y se equivocaron al plantear que no tenían derecho a rescatar. Un Gobierno que defienda los derechos humanos tiene que defender a las ONGs que están haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo los Estados. A propósito de los nombramientos en Europa, creo que en su discurso han faltado críticas. Habla usted del nombramiento de Christine Lagarde como responsable del Banco Central Europeo. Una señora que viene rodeada por casos de corrupción y por la gestión más agresiva de la crisis económica que afectó a los países del sur de Europa. Al mismo tiempo, usted no ha mencionado el enorme déficit democrático que implica que el Parlamento Europeo actúe de mera comparsa, ratificando en el mejor de los casos nombramientos que van en una dirección contraria a las políticas sociales que se supone que ustedes y nosotros defendemos. Creo que frente al modelo de la gran coalición, y no he entendido cómo usted ha apelado otra vez a Ciudadanos y al Partido Popular para que le den el Gobierno apoyándose precisamente en las políticas europeas que generaron la crisis y que provocaron serias dificultades a la socialdemocracia europea, creo que en vez de tender la mano una vez más al Partido Popular y a Ciudadanos, que después de escuchar lo que dicen aquí, creo que es evidente que no es sensato por su parte que les pida otra vez el voto, usted debería mirar más hacia su izquierda, debería mirar hacia nuestra familia política en Europa, debería mirar hacia los verdes y entender que para hablar de transición ecológica y de políticas sociales, los aliados no pueden ser los populares europeos y los liberales europeos. Y por último, señor Sánchez, usted fue la gran esperanza de la socialdemocracia en el mundo y creo que puede seguir siéndolo. Había muchos analistas demoscópicos que decían que el éxito de su partido tenía menos que ver con su partido que con usted mismo, que después de unas primarias en las que usted fue capaz de derrotar contra todo pronóstico a la nomenclatura de su partido, usted había señalado un camino distinto. Hay un Pedro Sánchez que hacía una entrevista con Jordi Évole denunciando cómo los poderes oligárquicos le prohibieron llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos. Creo que si usted sigue tendiendo la mano a la derecha, al Partido Popular y a Ciudadanos, usted destruirá un valiosísimo patrimonio político que le dio una notable victoria electoral. Y yo le vuelvo a tender la mano de CERS. Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes. No es satisfactorio para nosotros aceptar un gobierno de coalición en el que se nos ha vetado y en el que se nos plantea una participación muy lejos de la proporcionalidad de los votos que representamos. Para nosotros eso no sería injusto ni satisfactorio. Y sé que para ustedes tampoco, porque ustedes no quieren un gobierno de coalición, quieren un gobierno de partido único. Pero si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio para ustedes ni para nosotros, sobre la base de una propuesta de ustedes y de nuestra última propuesta, creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. Le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Iglesias.